Ok muchachos, ya estoy por aquí de nuevo y se había reiniciado el router y por alguna razón entonces y bueno, vamos a continuar donde estábamos entonces y vamos a hablar sobre la cuantificación existencial de un predicado de X Entonces la cuantificación existencial de ese predicado es la proposición Observe que al momento de escribirlo de esa forma pues estoy afirmando de que es una proposición Entonces la proposición dice existe un elemento X en el dominio tal que P de X Entonces esa sería la cuantificación existencial del predicado Entonces vamos a ver Utilizamos la notación o la cual la cual representamos y con la cual me refiero aquí a la proposición la cual representamos como existe X P de X o algunas veces prefiero utilizar existe X tal que P de X Entonces y esto aquí el símbolo escrito así que es como una E pero hacia el otro lado se llama cuantificador existencial Entonces esa es la definición de una cuantificación existencial y del cuantificador existencial Ok entonces al igual que en un o mejor dicho a diferencia de un de la cuantificación universal en el cual algunas veces el dominio quedaba implícito aquí es sumamente necesario que se especifique cuál es el dominio porque si bien es cierto el dominio también afecta en el en el caso del cuantificador o la cuantificación universal para una cuantificación existencial es imprescindible no podemos decir o no es correcto hablar de una cuantificación existencial sin tener un universo de discurso definido entonces y no es recomendable porque genera ambigüedad y unas ambigüedades muy serias entonces eso como comentario y pues otras formas o antes de otras formas una forma vamos a ver el símbolo este de aquí se lee existe x tal que p de x o también estas son otras posibles interpretaciones por ejemplo podemos decir que para no cambie para algún x p de x otra opción es decir para al menos un x p de x o también podemos decir que podemos decir que podemos utilizarlo al revés p de x para algún x o podemos decirlo la otra fase también al revés que sería p de x para al menos un x entonces estas son unas variaciones hay una más que dice que hay un x para el que p de x hay un x para el que p de x entonces estas son algunas variaciones de esto de acá arriba pero todos significan lo mismo que es esta frase existe un elemento x en el dominio tal que p de x entonces aquí claramente en esto no estamos especificando el dominio pero y al momento de tener un problema específico o una situación específica debe de ejemplificarse debe de tenerse explícito entonces ahora lo último que necesitamos de este cuantificador es la proposición existe existe x tal que p de x es verdadera si es posible encontrar tal como lo dice el nombre si es posible encontrar un valor de x en el dominio que haga que p de x sea verdadero y es falsa me refiero me refiero siempre a la misma a la misma proposición este es un punto y coma por cierto que no se ve como tal es falsa si no es posible encontrar un valor de x que haga que sea verdadera eso quiere decir o sea va a ser verdadera si es posible encontrar todo lo que dice y va a ser falsa si no es posible pero otra forma de decirlo es si todos los elementos elementos del dominio hacen que p de x sea falsa en ese punto vamos a detener a analizar algo que probablemente alcancemos a revisar al final del día y es que cuando hablamos de una cuantificación universal como la del principio habíamos dicho que una cuantificación universal es falsa si encontramos un contraejemplo podemos parafrasear lo diciendo entonces que una cuantificación universal es falsa si existe un contraejemplo y aquí por el contrario tenemos que una proposición existencial es falsa si para todo elemento del dominio p de x es falsa ven que hay una relación ahí entre los dos tipos de de cuantificaciones en el caso en el que son falsas esa relación que podemos ver entre ellas la vamos a especificar justo al final pero existe y no es solamente cosa de nosotros ya la vamos a especificar primero vamos a ver un par de ejemplos en el que practicamos esto entonces sea p de x el enunciado lo que ya hemos trabajado x mayor que 3 entonces cuál es el valor de verdad de existe x tal que p de x si el dominio para x es o consiste en todos los reales entonces en todos los números reales este es el ejemplo uno y pues la solución para ese ejemplo o ejercicio al final de cuentas ejercicio y ejemplo casi termina siendo lo mismo pero la respuesta que sería es verdadero ¿por qué? bueno la cuantificación existencial dice que basta con que se cumpla para un valor y pues entonces va a ser verdadero entonces es verdadero pues si tomamos x igual a 4 podemos verificar que 4 mayor que 3 se cumple y ya con solamente eso ok veamos este otro c a q de x el enunciado x igual a x más 1 y no no es una asignación como en programación es simplemente una igualdad ok entonces ¿cuál es el valor de verdad? de existe x tal que p de x si el dominio es de nuevo todos los números reales si el dominio para x es el conjunto de números reales entonces seguramente como estos son ejemplos de práctica pues ya han de saber la respuesta pero la solución para que le sirva de esquema pues sería simplemente analizar que si esto se cumple en teoría yo podría intentar deducir quién podría ser x en algunos casos es fácil en otros casos es más complejo y ocupamos de otras técnicas pero aquí por ejemplo si esto se cumple significa que 0 es igual a 1 lo cual esto es una contradicción es una contradicción porque no hay forma en la que esto sea verdadero entonces si esto si no hay ningún x para el cual se cumpla esto eso significa de que es falso entonces esto suele como un intento de análisis pero básicamente la respuesta sería es falso ya que no es posible encontrar un número x x que cumpla que 0 sea igual a 1 entonces ya luego les voy a en la medida que vayamos avanzando y eso ya sería la otra semana les voy a mostrar una otra forma de demostrar de que esto no de que esto es falso pero eso lo vamos a ir viendo entonces el caso aquí nos hace falta nos basta con que nosotros veamos que no es posible a ver Francisco levantó la mano si licenciado solo ahí en la parte de la pregunta sería q de x verdad ah tiene toda la razón me quedé con lo de arriba esto es q de x gracias ok entonces vamos a ver la al principio de toda esta discusión de los cuantificadores les dije que solo habían dos y técnicamente sí pero no la cuestión es que si hay otro cuantificador lo había dejado olvidado por completo pero el cuantificador es como una variación de este cuantificador existencial y es el cuantificador de unicidad de unicidad entonces este es como una variación del cuantificador existencial pero en sí sí es otro técnicamente es otro no son el mismo pero sí depende o sí se construye a partir de este que vamos a ver y pues la noción es la siguiente si tenemos un predicado p de x definitivamente si nosotros le agregamos antes la frase hay un único x tal que p de x nosotros podemos decir si es cierto o no ahora la cuestión es que aquí nosotros estamos diciendo hay y ese hay es un es una de las formas que vimos en las que se podía escribir un cuantificador existencial pero lo que no está escrito en esta forma es esta palabra único entonces definitivamente lo que está ahí escrito es una proposición se puede decir si es verdadero o falso siempre que especificamos el dominio y pero la situación está en que ya no es lo mismo entonces para hacer corta la historia porque aquí no hay como una definición como tal porque es una variación pero este hay un es técnicamente un existe y este único es como una especie de modificador del cuantificador porque lo que hace ahora es que le va a agregar este símbolo el signo de admiración y ya el el símbolo de cuantificador existencial con el signo de admiración se convierte en un nuevo cuantificador que es como el mismo existencial pero modificado que es hay un único entonces esto de acá arriba se leería como o se escribiría como existe un único x tal que p de x y pues cuando va a ser verdadero va a ser verdadero si solamente hay un x en el dominio para el que se cumpla entonces eso lo vamos a escribir es verdadero cuando hay exactamente un x y este exactamente lo voy a subrayar un x en el dominio para el cual p de x es verdadero dice exactamente uno ok entonces que pasa si hay dos entonces esto es falso que pasa si hay tres entonces esto es falso que pasa si hay mil entonces esto es falso que pasa si no hay ninguno entonces esto es falso porque dice exactamente uno no puede haber ni más ni menos entonces es falsa si no se cumple o mejor dicho si no hay si no hay ningún valor de x en el dominio para el cual p de x es verdad sea verdadera o si hay más de uno si hay más de un valor para el cual p de x sea verdadera entonces ustedes lo van a y lo van a poder apreciar en diferentes enunciados matemáticos que algunas veces los cuantificados las cuantificaciones existenciales van acompañadas de también una unicidad unicidad es simplemente la característica de ser único entonces de ahí el nombre entonces es como el existencial pero con una restricción adicional entonces técnicamente esto es esto es como un poquito aparte pero técnicamente decir esto es como decir existe un x tal que p de x y para todo y distinto de x y de esto vamos a hablar en breve para todo y distinto de x no p de x entonces por eso les decía que si era un cuantificador nuevo pero como que no del todo nuevo porque este cuantificador de unicidad si existe pues si aquí está el cuantificador ya lo mostré que aquí está pero en sí yo lo puedo obtener a partir de las otras dos de los otros dos ah bueno pero en teoría eso sigue siendo algo diferente y estamos de acuerdo porque de hecho nosotros comprobamos antes que p implica q esto ya no tiene relación con lo de arriba más allá de lo que voy a decir p implica q es equivalente a no p o q entonces realmente yo no puedo decir de que esto no es una conectiva esa implicación claro que es una conectiva solo que depende de otras conectivas así que claro que esto es un cuantificador nuevo solo que depende de estos de aquí entonces replantear mi pregunta original de si hay más de dos cuantificadores a si hay alguna algún tipo de cuantificador que no tenga que ver en nada con estos dos esa es la pregunta que yo me hago y pues se las comparto por si ustedes se animan a contestarla en algún momento durante después o en ningún momento de la clase entonces bueno ahí está eso lo quería comentar ahora aquí estamos estoy hablando un poquito de o aquí hay una cosita que comentar en sí cómo puedo asegurar yo que estas dos cosas que escribí ahí son equivalentes que me da la garantía de que de quién le dice a usted que eso es cierto o sea cómo puede usted tomar la teoría y comprobarlo por su cuenta y pues ya vamos a entrar a eso pero primero voy a hacer un breve comentario sobre cuantificaciones sobre un dominio infinito entonces qué sucede hay algunas veces en las que la cantidad de términos que queremos que sean las posibilidades para nuestra variable no es algo infinito como todos los números enteros o todos los números reales o algo así tal vez nuestra proposición trata acerca sobre una letra del abecedario por ejemplo y aunque son varias puede ser una cantidad finita también y pues al igual que al igual que uno podría decir yo podría decir perfectamente todos los humanos del planeta tierra son de pelo oscuro y usted perfectamente puede ir y corroborarlo en caso de que sea cierto o venir a decirme no encontrar alguien que no tiene el cabello oscuro pero usted lo puede hacer porque es finito si no pues entonces no seguiría mediante la vía de ir y buscar cada uno entonces vamos a ver la cuestión va más o menos así si un dominio consiste en los elementos x1 x1 x2 x3 y así hasta un cierto número n no sé cuál es n puede que sea grande puede que sea pequeño pero es una cantidad finita donde n es un entero positivo claro en este caso la cuantificación universal en este dominio es lo mismo y lo voy a escribir aquí la cuantificación universal de p de x en este dominio de p de x o sea para todo x p de x es lo mismo que p de x1 y p de x2 y p de x3 y así hasta y p de xn o dicho de otra forma verdad como la notación que utilizamos era esto para y igual 1 hasta n de p sólo en x sub i lo cual tiene perfecto sentido porque si yo digo que para todos los x en el dominio se cumple p de x entonces esta proposición tiene que ser verdadera porque para que esto sea verdadero tiene que tiene que ser verdadero en cada uno de los términos si hubiese uno falso entonces todo sería falso eso lo lo recordamos de de lo de la satisfacibilidad que vimos ayer entonces con uno que de estos que sea falso todo sería falso ese ese si llegásemos a encontrar uno en el cual fuese falso sería nuestro contraejemplo pero si se cumplen todos entonces sería verdadero por lo tanto es lo mismo que esto de aquí y esto es cuando el dominio es finito es decir cuando hay una cantidad finita de términos eso significa que yo puedo demostrar que una cuantificación universal es verdadera siempre y cuando pues cada uno de estos o mejor dicho si yo tomase cada uno de los elementos del dominio y yo comprobara en todos y cada uno que la proposición es verdadera a eso se le llama método de demostración exhaustivo ya luego vamos a hablar sobre los métodos de demostración pero siempre me gusta estar diciendo un poquito de lo que vamos a hacer antes de tiempo para que después lo hagan las conexiones entonces el proceso de verificar que esto es verdadero tomando literalmente todos los elementos y verificando que en cada uno es verdadero pues se llama método exhaustivo o de método de demostración exhaustivo y pues en el caso de ser un dominio finito se puede hacer cuando es infinito no porque si no nunca va a terminar porque no tiene fin ahora por otro lado la cuantificación existencial la cuantificación existencial en este dominio para Q no para la misma PDX no hay necesidad de cambiarlo o sea existe X tal que PDX es lo mismo que PDX1 o PDX2 o y así sucesivamente hasta o PDXN lo cual es lo mismo que en solamente la notación esto igual 1 hasta N de PDXI y pues para convencernos de que si son lo mismo pues esta expresión o esta proposición de aquí abajo esa es verdadera si hay por lo menos uno de estas proposiciones más pequeñas aquí en la cual tengamos que es verdadero y eso pues a partir de nuestro análisis y nuestra comprensión de los cuantificadores el cuantificador de mejor dicho la la conectiva de disyunción una disyunción es verdadera si todas si por lo menos una de ellas es verdadera en otras palabras si yo logro encontrar uno de estos x en el cual PDX el que tome es verdadero significa entonces que toda la proposición va a ser verdadera lo mismo sucede aquí si yo encuentro un x en el dominio para el cual se cumpla PDX pues esto va a ser verdadero ahora esto de acá abajo va a ser va a ser falso si todas estas proposiciones son falsas ok entonces lo mismo sucede aquí si yo logro si yo logro argumentar de que todos los los valores del dominio para x hacen que esto sea falso entonces toda la la proposición o toda la cuantificación existencial va a ser falsa entonces esto solo es para convencerlos de que son esencialmente lo mismo entonces vamos a ver por dar un ejemplo ¿cuál es el valor de verdad de para todo x PDX cuando PDX es x al cuadrado menor que 10 y el dominio son los enteros positivos menores que 4 menores que 4 ok entonces ¿cuál sería ese ese valor de verdad? entonces aquí la solución pues es bastante sencilla si si mi dominio son todos los valores o todos los enteros positivos menores que 4 entonces los valores posibles de x son 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 1 2 3 y 4 perdón 1 2 y 3 porque dice menores entonces y enteros positivos entonces estos son los posibles valores de x esto es mi dominio así que para todo x p de x es lo mismo que p de 1 y p de 2 y p de 3 es decir 1 al cuadrado es menor que 10 y p de 3 y 2 al cuadrado es menor que 10 y 3 al cuadrado es menor que 10 y pues que sucede esto es verdadero esto es verdadero esto es verdadero por poco pero es verdadero y pues una conjunción de verdaderos da como resultado algo verdadero entonces por tanto esto de aquí es verdadero y también entonces esto de aquí perdón es para todo esto es verdadero esto es verdadero ok y pues bueno una cuantificación existencial tendría más o menos la misma estructura solo que habría que saber cuáles son los elementos del dominio también que sean una cantidad finita y y luego puedes hacer las disyunciones y así saber cuál sería el valor de verdad esta es otra técnica o esta es otra forma de encontrar los valores de verdad de estas dos ya sea de esta universal o del existencial en el caso que en el dominio es finito entonces vamos a ir dejándolo por aquí ya la siguiente clase vamos a a ver cómo muta la noción de de cómo se llama de equivalencia lógica esta que tenemos la que les expresé aquí arriba cuando tenemos proposiciones con cuantificados y pues también vamos a ver algo completamente nuevo que son las reglas de inferencia entonces bueno eso vamos a hacer mañana así que por hoy los dejo hasta aquí tengan feliz tarde luego mañana feliz tarde a todos feliz tarde Lín gracias gracias Lín gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.